A veces es mejor no decir nada y cuando vas a decir algo tienes que ser consecuente que eso puede tener un rebote y mucho más cuando has estado con un pata y parece que la otra o sea me refiero a la ratesca apocalíptica si la lesca génesis parece que ella pensó que no iba a tener rebote sus declaraciones cuando se sentó con el molusco. Parece que ella pensó y dijo ay yo voy a decir esto y solamente por el simple hecho que soy yo nadie va a salir a refutar lo que yo digo como la hermana cuando entró a la casa de los famosos y me refiero a la bendita Roxana le dijo que todo el mundo hacía lo que ella decía entonces ella se lo creyó. Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su programa porque parece que la calabaza no tuvo cerebro para pensar que lo que dijo en el programa de molusco iba a tener una respuesta. Cuando ella comenzó a hacerse la víctima de todos los acontecimientos habidos y por haber que le pasaron dentro de la casa sin ser consecuente que nosotros aquí afuera sabemos todo su pasado y todo pero todo su curriculón. Así por ese lado vamos a hablar del tema dentro del programa quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Yo creo que el tinte el tinte que ella está usando tiene algún químico que definitivamente le está haciendo fallar un poco el cerebelo no entonces mamita recomendación dentro del programa no te pites tanto la cabeza porque la verdad que parece que ese químico que tiene el tinte te está haciendo mucho daño. Y por ese mismo motivo estás en las condiciones en las cuales te encuentras en este momento pero que te puedo decir al final parece que ella está muy feliz no hay unas publicaciones en el carro de Clovis mientras que se va a ella y le mete los dedos de la mano al hocico y quien sabe de repente se rascó algo que no debió haberse rascado y el otro tiene el dedo bien adentro. Ay Dios mío qué horror pero qué puede hacer así es el amor y lo evidenciamos dentro de sus redes sociales no podemos hacer absolutamente nada y malas noticias para las chicas que quieren pues y que aman a Clovis lamentablemente ya lo perdieron por un buen tiempo porque esa no lo deba dejar así no más porque parece que quiere venganza así que tranquilas no más el tiempo siempre cura las heridas mamacitas y sigan desescribiéndose de la plataforma digital de aquel hombre que no tiene dignidad. Según Salvador Cervón y vamos a cambiar el tono de la música ya sabe el público su comentario es importante su like también cualquier donativo el servidor lo puede hacer por medio de Paypal así que por ese lado el día de hoy venimos vestido de maléfica porque realmente yo creo que lo amerita a raíz de lo que vamos a contar y a raíz de lo que vamos a decir porque no todo el público que me sigue a mí dentro de esta plataforma digital obviamente sigue a su amigo Cristian Estrada. Y empezamos el programa. Después de que Alex Génesis se diera a conocer como la santurrona del medio juntamente con Molusco en aquella entrevista que ha sido criticada por muchas personas a raíz de saber cuál es su currículum verdadero y en qué año nació y cómo lo hizo y todo lo demás pues parece que ella tiene un enemigo dentro del mundo del espectáculo que no aguanta y no soporta que lo haya dejado como el rogón de la historia. Sí, porque en aquella entrevista ella nos dijo a todos nosotros que ella nunca tuvo nada de nada con Cristian Estrada en la suite presidencial. O sea, al otro pues de nada le valió vestirse de príncipe, de nada le valió pues no haberse puesto en un caballo, de nada le valió entrar en el carruaje porque no funcionó que usara el pajarro concio con la chuchu meconcia de la otra. Porque así nos dijo a todos nosotros prácticamente, ¿no? Ella nos contó dentro de la entrevista que Cristian Estrada por todos los medios quería hacerle chingala chingala bla 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 pero que ella se puso a llorar al estilo de María Magdalena en el tiempo del arrepentimiento y por ese mismo motivo el otro dijo Ay, pobrecita, no hay que hacerle a su frera y le va a doler el pajarraco como esta es bien virginal y entonces no le quiso meter la rata. Porque eso fue lo que ella nos contó a todos nosotros. Nosotros hemos escuchado la entrevista que ella tuvo como luzco. Al parecer nuestra querida amiga la ratesca apocalíptica no pensó que el cobarde de Cristian Estrada pasaría por agua tibia a lo que ella dijera. Sí, claro. Y yo digo ¿cómo demonios no pensó en eso, no? Porque yo creo que un hombre que no tiene la capacidad de mantener a su hijo que resulta siendo querida resulta siendo un cobarde. Entonces ella pensó que el cobarde no se iba a manifestar y por ese mismo motivo ella salió a victimizarse dentro del programa del molusco. Y el otro fiel a su estilo comenzó a mandar un mensaje subliminal que dice lo siguiente. Y yo creo que el público, yo se lo voy a leer y el público sacará sus propias conclusiones al igual que yo dentro de este programa sacaré las mías y de repente quien sabe coincidamos, ¿no? Y dentro de los comentarios el público pueda decir Rodolfo yo pienso lo mismo que tú o Rodolfo yo no pienso lo mismo que tú. Yo creo que él se estaba refiriendo a otra cosa mariposa y de esa manera vamos a generar una polémica dentro del programa. ¿Qué te parece mamita? ¿Qué fue lo que escribió Cristian Estrada dentro de su plataforma digital? Querer decir tanto y saber que es mejor no decir nada. Eso fue lo que él publicó dentro, escuchen, esto lo publicó, ay por eso le digo que es un cobarde. Esto lo publicó dentro de su plataforma en Instagram. Pero si ustedes entran en su plataforma de Instagram de este tipo, ustedes se van a dar cuenta que este comentario ya no existe. ¿Saben por qué? Porque como este es bien cobarde, porque este pues no come plátano para no tirar la cáscara, porque este es como el perro del hortelano que no come ni deja comer, pues él lo puso en las historias de Instagram para que dentro de las historias, como ustedes saben que las historias no duran mucho tiempo, las historias se borren. Y se borró, pero no contaba con la astucia de aquellos que están mirando absolutamente todo y que le iban a tomar un pantallazo. O sea, papacito, si tú vas a colocar una cosa dentro de tu historia, pero va a venir uno más pendejo que tú y al final le va a tomar un pantallazo, mejor lo pones en el muro y no lo borras. ¿Pero por qué lo puso ahí? Porque es un narcisista cobarde. Y por eso lo dejó allí. Nada más. Otro macho que se respeta y que realmente pues quiere contar su verdad como se debe, lo deja en el muro. ¿Por qué no lo dejó en el muro? No lo dejó en el muro. ¿Saben por qué? Porque a este le faltan huevos. Y como le faltan huevos, no lo dejó allí. Este está igual que Lupillo Rivera, con los huevos de codorniz. ¡Ay! Tú no eres el pupilo de Lupillo Rivera, te pregunto papito. Porque debiste haberlo puesto más claramente y no debiste haberlo borrado. O sea, él no lo borró, lo dejó en el muro. El muro se iba a borrar, pero él lo sabía. Pues, ¿y cómo lo sabía? ¡Ay, qué inteligente! Y por ese mismo motivo está poniendo el problema. El programa, perdón. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos derecho a contar nuestra verdad. O parte de nuestra verdad. Tú que estás en tu casa, tienes tu enamorado, cuentas tu verdad. Tu enamorado cuenta su verdad. Pero eso se ve bien en hombres de verdad. Claro. No en patanes. En patanes no se ve bien. En hombres de verdad, sí se ven bien. El día de mañana sale tu novia y comienza a contar cosas de ti. A raíz de la relación que vivió. Y tú sales de la otra parte de sí. Vivimos una relación bonita. Estuvimos un tiempo. Y al final, pues, no funcionó. Y nos terminamos. Y cada quien se fue a su casa. Ella también cuenta su verdad. Y así, los dos cuentan su verdad en el momento que ustedes quieran. Pero eso se ve bien, vuelvo y repito, en hombres que realmente son caballeros. Y no en cobardes. La inteligente de la historia. O sea, mejor dicho, la calabaza, ¿no? Porque lo de inteligente es puro sarcasmo. La inteligente de la historia pensó que él no respondería de manera subliminal. Pero si comenzamos a profundizar. Si comenzamos a analizar qué fue lo que quiso decir este tipo. Al colocar. Querer decir tanto. Y saber que es mejor no decir nada. Le pregunto al público cómo lo interpreta. Su interpretación lo puede dejar dentro de los comentarios del programa. Pero como a mí me encanta. Interpretar lo que otros dicen. Yo lo voy a interpretar. Lo que él comentó. Al decir. Querer decir tanto. Y saber que es mejor no decir nada. Desde mi punto de vista, claro está, ¿no? Desde mi punto de vista. Él quiso decir que a esta se la comió con todo y silicón. Que a esta se la comió con todo y zapatos. Y mejor será que se calle el hocico. Porque de lo contrario, él va a hablar. Pero pensándolo bien. Yo dudo de que hable. Por supuesto. Porque él puso el mensaje en su muro. Perdón. En sus historias de Instagram. Él no lo puso dentro del muro. Bueno, pues ustedes saben. La típica de los cobardes. Pues no. La típica de los cobardes que se meten con una mujer. Y la mujer le anuncia y le dice que está embarazada. Y después se corre como una rata. Y me refiero en el caso de Christian Estrada con Frida Sofía Noctezuma. Que cuando le dijo que estaba embarazada y estaba esperando un bebé. Él lo que hizo fue esconderse detrás de la falda de la madre de Frida. Y no dio la cara. Y dice Frida que él se encamó con la madre de ella. La típica de los cobardes que se metió con Ferca sabiendo lo que había pasado con Frida. Y la dejó embarazada y no le da de tragar al hijo. La típica de los cobardes que pide plata prestada a las mujeres. Y al final no les devuelve según lo que comentan. Lo que hizo con Alicia Machado y sabrá Dios con cuantas más. Entonces pues el cobarde no pudo dejarlo en el muro. Sino básicamente lo dejó en las historias. Y yo no creo que él se vaya de hocico definitivamente. Porque es la forma, el modo superándum que tienen estos cobardes definitivamente. Cuando uno es un macho que se respeta. Cuando uno es un hombre de verdad. Habla claro. Escribe claro. Y no lo deja escondido detrás de una historia. Para que después. Se borre. Para siempre.